Música Linares al día, noticias. ¿Qué tal? Saludos señoras, señores. Bienvenidos a la información local. Esto es Linares al día. El próximo lunes, día 1 de abril, abrirá sus puertas el parking de Santa Margarita con la gestión de la empresa madrileña Inovepa. Hoy se ha firmado el contrato que une a esta empresa con el Ayuntamiento de Linares por un tiempo mínimo de 12 años. Inovepa también se ha interesado por el parking de San Agustín y ha asegurado que presentará su propuesta una vez que se abra el concurso público para su licitación. Vamos a ampliar esta información pero también hay otras en nuestro orden del día, algunas de las cuales ya adelantamos en titulares. La séptima edición de las rutas mineras por un millón de pasos arrancará el sábado 6 de abril con un itinerario que llevará a los senderistas hasta los filones La Libre y San Teodoro. La Asociación Libres de Ediciones Cástula ha presentado sus vigésimas jornadas que en esta edición van a estar centradas en el reconocimiento a familiares de enfermos en rehabilitación. El parking de Santa Margarita abrirá el próximo lunes, día 1 de abril, con la gestión de la empresa madrileña Inovepa y un contrato mínimo de cesión municipal de 12 años. Zilu Linares presenta su candidatura a las elecciones generales del 28 de abril con el objetivo de dar a conocer la problemática concreta de Linares en el marco nacional. El Linares Deportivo presentará recurso de apelación a la Federación Española de Fútbol por alineación indebida de un jugador del Vélez. Empezamos. La séptima edición de la Ruta Minera por un Millón de Pasos, en la que colaboran el Ayuntamiento de Linares y el colectivo Proyecto Arrayanes y el Voluntariado por el Patrimonio, arranca el próximo día 6 de este mes de abril con una visita a los filones La Libre y San Teodoro. Caminemos juntos por nuestro Distrito Minero por un Millón de Pasos, una iniciativa que hoy ha sido presentada en su séptima edición y en la que participan las Concejalías de Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Linares, el colectivo Proyecto Arrayanes y el Voluntariado por el Patrimonio Minero. Nuevamente nuestro distrito vuelve a ser escenario de esta actividad en un espacio que tiene y que cuenta con más de 4.000 años de antigüedad, de historia. Y decir que se van a desarrollar tres rutas, una tendrá lugar el 6 de abril, otra tendrá lugar el 27 de abril y por último el 6 de octubre será la tercera y última ruta de esta actividad. La primera ruta se denomina Pequeñas Minas en un gran paisaje donde se visitarán pequeñas minas, pequeños enclaven mineros, ubicados en este maravilloso paisaje que tenemos en Linares de nuestro patrimonio. La segunda actividad será la ruta de los conflictos mineros, visitando minas como Pozo Ancho, La Cruz y Arrayanes. Y se realizará un recorrido por esas instalaciones mineras conociendo diversos ejemplos de conflictos que había entre los distintos propietarios y compañías mineras. La tercera ruta discurrirá por la ruta de las grandes compañías en el distrito de La Carolina el día 6 de octubre. Una actividad que aúna patrimonio, turismo y deporte y que volverá a servir para conocer aún más nuestro patrimonio minero. El presidente del colectivo Proyecto Arrayanes ha recordado cómo nació esta iniciativa a propuesta de la Junta de Andalucía que animaba a los ciudadanos a hacer ejercicio físico en el extrarradio de las ciudades. Y ahí fue cuando nosotros le dimos la vuelta a ese millón de pasos que daba la Junta y dijimos vamos a hacer el millón de pasos por las rutas mineras, por el patrimonio minero de nuestro distrito. Bueno, y desde entonces ya en vez de un millón ya llevamos 48, creo que son 48 millones de pasos ya los que llevamos dados. Eso tiene un paseo. Eso ya tiene un gran paseo. Y sí es verdad, como decía Joaquín, que hemos hecho una interacción del deporte a la cultura, que sería una acción muy saludable, también de hacer vida saludable y al mismo tiempo llenarnos el corazón con nuestros recuerdos, con nuestra identidad cultural, que al fin y al cabo es lo que nos define esta ciudad minera, que es minera porque así empezaron sus comienzos con la explotación de estos ricos filones. La primera ruta se desarrollará en un entorno que, según Dueñas, esconde muchos pozos que no están adecuadamente señalizados y servirá para sensibilizar a la población de que en el distrito minero sigue existiendo mucho peligro. Afortunadamente, los ciudadanos de Linares tienen siempre, desde que hemos sido pequeños, nuestros padres nos decían, no, a las minas no tienes que ir, tienes que tener un cierto cuidado, ¿no? Y eso queda latente en la mente de todos y quizás por eso no ha habido nunca ningún tipo de desgracia. Pero bueno, conocer esta zona que tiene muchos problemas y vamos a ver cómo, vamos a intentar solucionarlo. De hecho, una de las propuestas que hacemos la semana que viene, que iremos a Jaén, es a llevar la zona que vamos a visitar los peligros que hay para denunciarlo a la Junta de Andalucía para que pueda acometer luego su cierre exacto. Serán rutas tematizadas, según ha comentado Antonio Ángel Pérez, miembro del colectivo Proyecto Arrayanes, quien ha insistido en la información que durante ellas se dará a los senderistas para que conozcan cuáles son las zonas más peligrosas. En esa temática, además de la explicación que se va a dar acerca de los lugares que se visitan, que será, como siempre, los lugares más importantes, o, por ejemplo, en el caso de la primera ruta, pues se darán explicaciones acerca de los distintos tipos de riesgos que hay en las labores mineras abandonadas, porque la zona es absolutamente espectacular, realmente digno de ver. Dentro de la peligrosidad que tiene esa situación de riesgo, hay una cierta protección en el lugar a donde vamos, si no, no se haría. Es decir, también hay que dar una información de tranquilidad. No vamos a visitar un lugar de un riesgo elevado, pero es verdad que la protección que tiene, dada por la propia propiedad del lugar, pues no se atiene a todas las necesidades. Entonces, es una protección provisional que nos permitirá visitarlo y nos permitirá también ver la importancia que tienen los riesgos, puesto que realmente hay puntos que son espectaculares. Los interesados en participar en las tres rutas de las que consta esta séptima edición del proyecto por un millón de pasos deberán inscribirse en el correo electrónico saludyconsumo arrobaaitolinares.es. Cambiamos de asunto. La Asociación Libres de Adicciones Cástulo ha presentado sus vigésimas jornadas que en esta edición van a estar centradas en el reconocimiento a familiares de enfermos en rehabilitación. Es uno de los patrimonios de ALAC, sus jornadas anuales que de forma ininterrumpida se han venido celebrando durante los 19 años anteriores. Unas jornadas que en su día fueron pioneras y aún hoy son un referente en linares en relación con las adicciones en general. En esta edición, las jornadas pondrán en valor la labor que desempeñan los familiares en la rehabilitación de los enfermos. La hemos titulado familiares porque creemos y así lo hacemos durante muchísimo tiempo en nuestros tratamientos que los familiares son parte integral del tratamiento que hacemos en ALAC. Es decir, los familiares no están en segundo plano en nuestra asociación sino en primerísimo plano porque ellos también están digamos con una enfermedad que se llama la codependencia emocional. Por eso muchas veces en nuestra asociación hay más familiares, en este caso más familiares mujeres que hombres por aquello de que la mujer alcohólica, la mujer adicta viene muy pocas veces acompañada de sus compañeros. En este caso, en nuestra asociación ahora mismo hay tres mujeres adictas que vienen acompañadas por sus respectivos esposos. Entonces, bueno, es un índice que también es muy importante. Las vigésimas jornadas de la Asociación Libres de Adicciones Cástulos se desarrollarán el próximo domingo, día 7 de abril, en la Hacienda del Campero, que cede desinteresadamente sus instalaciones. Tras la inauguración, Carmen Godino, abogada y socia de honor de ALAC y la psicóloga y directora técnica de la Asociación Rebeca Adán moderarán una charla-coloquio bajo el nombre Ni contigo ni sin ti. Vendrá después el momento más especial con los testimonios en primera persona, contados por familiares de enfermos en rehabilitación. Con ello contaremos este año con tres personas en las cuales están representados, digamos, todos los capítulos de nuestra asociación, es decir, todos los perfiles. Estará el padre de un chaval joven que viene con su hijo, un chaval joven que es del Grupo Libertad. Y también estará la esposa de un enfermo adicto, en este caso enfermo alcohólico, que dará su testimonio como familiar. Y también tendrá cabida nuestra, en este testimonio, el familiar, en este caso el esposo de una enferma alcohólica. O sea, digamos que las tres cosas que la tenemos, los tres perfiles que tenemos en la asociación van a estar representadas, como digo, en los familiares. Seis personas entre familiares y enfermos serán distinguidas con un diploma de reconocimiento por el trabajo realizado en la asociación. Un almuerzo de convivencia cerrará las jornadas a las que asistirán también asociaciones de autoayuda de Andalucía y Castilla-La Mancha. Se soluciona un problema, el que tenía el ayuntamiento con el parking de Santa Margarita. El día 1 de abril, próximo lunes, se va a reabrir el parking con la gestión de la empresa Inovepa, una empresa madrileña con gran experiencia en el sector y que fue la ganadora del concurso público abierto por el consistorio. A partir de este momento, a la empresa y al ayuntamiento le unen 12 años de gestión como mínimo. Se pone fin a una larga temporada de incertidumbre con respecto al aparcamiento público de Santa Margarita. Hace pocos meses, la mesa de contratación del ayuntamiento de Linares valoraba las distintas opciones que se habían presentado al concurso público abierto por el consistorio para la licitación del parking y la empresa Inovepa resultaba ganadora con la máxima puntuación. Hoy se ha formalizado el contrato por el que esta empresa gestiona a partir de ahora y durante 12 años con posibilidad de ampliación de tiempo el parking de Santa Margarita. Inovepa cuenta con una dilatada experiencia en el sector desde que empezó su andadura en 1983, principalmente en la Comunidad de Madrid, donde, entre otros, explota los aparcamientos públicos del Palacio de Congresos de la capital, la Terminal 4 o el parking VIP del aeropuerto madrileño. Pues el interés inicialmente fue un aparcamiento que nos gustó, económicamente vimos que era viable, creemos y sabemos que podemos hacer una buena labor, pues al igual que hemos hecho en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Madrid, en los aeropuertos en la Terminal 4, en parking VIP T1, T2, T3, Madrid Barajas, el Hospital 12 de Octubre, en fin, tenemos una amplia, muy amplia experiencia en la gestión y explotación de aparcamientos. Entonces nos gustó, vimos que era viable, que era sostenible y nos presentamos al concurso que ya hemos ganado. El pliego de condiciones recoge la subrogación de los trabajadores y la ampliación incluso de la plantilla. El parking volverá a estar abierto durante los 365 días del año, las 24 horas, con las tarifas reguladas por el Ayuntamiento. Según han asegurado los responsables de la empresa, también se muestran interesados en la gestión del parking de San Agustín, por lo que, una vez se abra el concurso público para solicitación, presentarán su propuesta. Y, efectivamente, nuestra intención es incorporar puestos de trabajo los más que podamos y, por supuesto, vinculados a la ciudad de Linares, donde toda la plantilla es de aquí y son gente que sabemos que va a trabajar con toda su energía para dar el mejor servicio al ciudadano y al visitante, que sabemos que ocupa y, en este momento, lo estamos viendo ya, que ocupa el parking de una manera muy importante. El alcalde de Linares, Juan Fernández, se ha mostrado muy satisfecho con la firma del contrato y la reapertura, ya de forma arreglada, del parking. Y ha dicho que se soluciona un problema generado por Hogarsur, la anterior empresa concesionaria del aparcamiento, que entró en concurso de acreedores, echando el cierre a los dos aparcamientos que gestionaba, San Agustín y Santa Margarita, y dejando a los trabajadores en la calle. Fernández ha reconocido, no obstante, que este problema se podía haber solucionado antes. Yo creo que se podía haber hecho antes. La autocrítica siempre hay que emplearla. Y aunque con satisfacción hoy celebramos que por fin podemos abrir el parking el día uno, pues a veces si los políticos, la función pública, todo el mundo, nos pusiésemos y sumáramos lo que tenemos que sumar, pues las cosas podrían haberse hecho antes, ¿no? De hecho, tengo que decirlo así. Yo podría decir ahora mismo aquí, oh, estamos hinchidos de satisfacción, agradecidos a todo el mundo, gracias a todo el mundo. No, podríamos haberlo hecho antes. Porque si no, yo no hubiera tenido que tomar la medida que tomé en Navidad, como es la que le he pedido ya, tanto al gerente, a Ángel como a Fernando. Yo quisiera que San Agustín se abriera para Semana Santa, porque nos va a hacer falta. El alcalde se ha comprometido, si un informe técnico jurídico no lo impide, a permitir a la nueva empresa hacerse cargo del parking de San Agustín y de forma provisional durante Semana Santa. Fernández ha aprovechado para criticar la actitud de algunas fuerzas políticas y sindicales que durante el conflicto presionaban al ayuntamiento para que gestionase de forma ilegal el aparcamiento. Pero el tormento que han dado unos cuantos desde los partidos políticos y desde los sindicatos, que es que es muy bonito venir de Jaén y decir, no, esto que se lo quede el ayuntamiento, pero lo que quiero es que prevariquemos, barbaridades sindicales y zancadillas políticas, que es lo que estamos acostumbrados, por desgracia. Por eso que yo las digo, y han ocurrido, y las hemos visto. Y si ahora nos retrotraemos a la historia de todo esto, desde que fuimos a firmar a San Agustín el tema del ayuntamiento cuando se hace cargo, coge las llaves y todas esas cosas, pues veréis una serie de comentarios que ahora, ¿dónde están? ¿Dónde estáis ahora? Sindicatos, bueno, ahora os pondréis la medalla a todo el mundo y diréis, no, no, esto ha sido por los intervenciones sindicadas de la UGT, de los otros, no sé qué, de los otros, bueno, porque nosotros políticamente hemos hecho otra... Y todo el mundo queriendo meter el dedo en el ojo de todo el mundo. Y al final, lo que se ha negado es cuatro o cinco criaturas que tienen su trabajo y las linaresas que tienen donde aparcar y personas que saben gestionar eso, sacarle el máximo rendimiento, porque ellos tienen que ganar dinero, son una empresa. Por último, el concejal de Servicios, Joaquín Robles, ha agradecido a la empresa que gestiona el aparcamiento público de la plaza del ayuntamiento, el haberse hecho cargo durante las pasadas fiestas navideñas del parking de Santa Margarita. En clave política, Cilu Linares presentará su candidatura a las próximas elecciones generales del 28 de abril y lo va a hacer según la dirección del partido para dar a conocer la problemática concreta de Linares en el ámbito nacional. Según la dirección de Cilu, la formación utilizará todos los instrumentos que ofrece el vigente sistema democrático, como es en este caso el presentarse a las elecciones generales. Javier Hernández Tubío y Luis Ortiz Fernández encabezan las respectivas listas para el Congreso y el Senado por parte de Cilu Linares, quien ya ha expresado en varias ocasiones la dificultad que supone para los partidos pequeños el participar en los comicios generales. Debido a la exigencia de avales del actual sistema electoral, las candidaturas sin representación parlamentaria deben recoger un total de firmas equivalente al 0,1% del censo electoral en un plazo de dos semanas. Cierra la lista de manera simbólica Javier Brís, coordinador general y portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Linares. La lista al Congreso de los Diputados queda compuesta por Javier Hernández Tubío, Macarena Rueda Cantón, Juan Jesús Navarro Muñoz, Nazaret Navarro Toledano y Francisco Javier Brís Peñalver, como suplentes Antonio Martínez Colón e Irene Calero Castillo. En la lista al Senado están Luis Ortiz Fernández y Marta Chinchilla García. La Hermandad de Resurrección y Amor ha hecho entrega ya de los premios correspondientes a la cuarta edición de su concurso de fotografía cofrade. El Salón de Actos de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Linares fue el lugar elegido para la entrega de premios del cuarto concurso de fotografía de Semana Santa Ciudad de Linares. Un concurso que nació con el fin de fomentar la fotografía en general y la fotografía cofrade en particular y organizado desde una hermandad como es Resurrección y Amor para toda la ciudad ya que no solo se premian las fotografías realizadas a la cofradía de la Resurrección sino que está abierto a cualquier fotografía del resto de hermandades locales. Aunque el fallo del jurado ya se hizo público hace unos meses, la organización ha preferido entregar los premios en época de cuaresma. Un jurado compuesto por Miguel Ángel Salas licenciado en Bellas Artes y los fotógrafos profesionales Alberto Olea y José Antonio Díaz fueron los encargados de elegir a las fotografías premiadas. Y bueno, vamos a empezar con la mejor fotografía La Hermandad de la Resurrección y Amor en 2018. La fotografía es Estoy a tu lado de Gregorio Cozar y el premio es 150 euros y diploma que en este caso hace un inciso que hemos intentado también que sea un poquito más de calidad que no sea un diploma y hemos hecho impreso la fotografía en pizarra para que tenga su trofeo. Gregorio Cozar también se ha hecho acreedor al primer premio a la mejor fotografía de Semana Santa por una instantánea titulada Sacri Solemnis. En este apartado el segundo premio recayó en Jesualdo Esteban Jiménez y el tercero para Álvaro Ramírez. Al finalizar el acto, el hermano mayor de La Hermandad de la Resurrección y Amor tuvo palabras de agradecimiento para los participantes y estamentos que han colaborado. A todos, a los premiados y a los no premiados por su participación. Agradecer a la agrupación nuevamente que se abra la puerta de su casa para celebrarlo aquí en la entrega. Al Ayuntamiento de Linares, al área de Cultura por participar también con este concurso fotográfico y a Electromecánica Serrano por ser uno también de los colaboradores. En unos días serán muchos los fotógrafos que captarán los momentos más bellos de nuestra Semana Santa para participar en la que será la quinta edición de este concurso, que se ha convertido ya en un referente entre los amantes de la fotografía cofrade. El sindicato CESIR ha denunciado la agresión de un ex recluso a un funcionario de prisiones. Un hecho ocurrido en Linares. Según ha relatado el sindicato, en un comunicado la agresión se produjo cuando varios trabajadores del Centro Penitenciario de Jaén, junto con los reclusos que se encuentran dentro del programa Unidad Terapéutica Educativa, se desplazaron a Linares a realizar una de las charlas que se imparten dentro del programa. Tras la charla, fueron a comer a un restaurante donde se encontraron con un ex recluso que, según la denuncia, comenzó a insultar y a increpar al coordinador, gritando y alarmando a las personas que se encontraban allí. Tras la intermediación del dueño del restaurante, logró calmarse la situación. Sin embargo, un rato después, cuando ya se volvían para el Centro Penitenciario de Jaén, nuevamente se acercó al grupo y, según el sindicato, propinó un puñetazo en la cara al trabajador. Ante esta nueva agresión, CESIF ha mostrado su solidaridad con el trabajador agredido y ha lamentado que estas situaciones se desarrollen con asiduidad. El sindicato añade que los trabajadores de instituciones penitenciarias se encuentran totalmente indefensos al no ser considerados agentes de la autoridad, por lo que en estas situaciones una actuación eficaz prevendría que derivara en algo más grave. Y en los deportes hay varios frentes deportivos abiertos este fin de semana. Por un lado, el partido que va a enfrentar el próximo domingo a las 5 de la tarde en el Escribano, Castilla de Motril, al Club de Fútbol Motril y al Linares Deportivo. Un motril que está en la clasificación, en la quinta posición, a 11 puntos del cuarto, que es el Antequera, cuando quedan 21 por disputarse. Prácticamente imposible. Lo tiene el Motril. Aún así, es un encuentro difícil para los de Juan Arsenal que viajan con la ilusión de conseguir los tres puntos y mantener esa distancia con el tercer clasificado que es el centro de deportes El Pado. Por cierto, el Linares Deportivo va a presentar un recurso de apelación ante el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol una vez que el juez único desestimó la denuncia presentada por el Linares por la supuesta alineación indebida del jugador Iván Moya en el encuentro Vélez-Linares Deportivo en la jornada número 28. A ver qué dice ahora la Federación Española de Fútbol. En caso de que sí se estime ese recurso el Linares Deportivo consiguió un punto en ese encuentro porque acabó en empate tendría dos más en el casillo. Con respecto al partido en Motril el encuentro va a ser dirigido por el colegiado sevillano Viñolo Payán árbitro que pitó esta temporada el derbi en Linares entre Linares y el Real Jaín que acabó como recuerdan con victoria por la mínima del Linares Deportivo. Y en otro orden de cosas también el tenis de mesa centra la atención de los aficionados al deporte ya que el Real Club Tenis de Mesa Linares y su principal equipo el Tecnigen Linares se juega la Liga el próximo domingo en Cartagena. Partido en la cumbre entre el primer y segundo clasificado el UCAN Cartagena que recibe a las jugadoras linarenses. Quien gane se lleva la Liga pero ojo que antes el Linares el sábado jugará en Lérida un partido que tenía aplazado ante el Balaguer un equipo que supuestamente no va a dar muchos problemas porque ya está en zona de descenso pero el importante es ese UCAN Cartagena Tecnigen Linares un partido que se podrá ver a través de la página de la Federación Española de Tenis de Mesa en directo. Mucha suerte a las jugadoras del Tecnigen Linares. Así con los deportes terminamos esta edición de Linares al día nos queda aún recordar cuáles han sido algunos de nuestros titulares. La séptima edición de las rutas mineras por un millón de pasos arrancará el sábado 6 de abril con un itinerario que llevará a los senderistas hasta los filones La Libre y San Teodoro. La Asociación Libres de Ediciones Castul ha presentado sus vigésimas jornadas que en esta edición van a estar centradas en el reconocimiento a familiares de enfermos en rehabilitación. El parking de Santa Margarita abrirá el próximo lunes día 1 de abril con la gestión de la empresa madrileña Inovepa y un contrato mínimo de cesión municipal de 12 años. Cilu Linares presenta su candidatura a las selecciones generales del 28 de abril con el objetivo de dar a conocer la problemática concreta de Linares en el marco nacional. El Linares Deportivo presentará recurso de apelación a la Federación Española de Fútbol por alineación indebida de un jugador del Vélez. Ahora sí, terminamos nuestro informativo no sin antes recordándoles que mañana a las 9 y media de la mañana y si quiere puede participar parte la ruta de senderismo minero que organiza la Asociación Promoción Social 28 de febrero como fin a sus jornadas culturales. Se parte desde la Fundación La Cruz el recorrido es de 5,5 kilómetros una dificultad baja y en tres horas los senderistas estarán de vuelta. Una opción muy interesante para este fin de semana mañana sábado a las 9 y media si quiere hacer ruta minera si quiere participar ya lo sabe a las 9 y media en la Fundación La Cruz. Mañana volvemos a las 7 y media de la tarde con nuestro especial Linares al día fin de semana donde recordaremos las noticias más destacadas de los últimos días. Que tengan buena noche hasta mañana. Linares al día Linares al día Linares al día Linares al día Linares al día